Mi pueblo tenía un country llamado Montevideo Entre las lomas del campo, a un kilómetro del pueblo Mi pueblo tenía un country llamado Montevideo Desde el patio de las casas podía avistarse el cerro Y ver patear a las cabras, ovejas, vacas y el perro Desde el patio de las casas podía avistarse el cerro Casi todos los vecinos, gente humilde y de a caballo Piel curtida por el yugo, palmas libres y algún callo Casi todos los vecinos, gente humilde y de a caballo Obrero de mi cantera sacaba piedras de cal Mujeres amas de casa, matepa, casero y sal Obrero de mi cantera sacaban piedras de cal Añejo camino blanco, de pie o en mi bicicleta Rey del bosque hornero y loras, capilla, gruta y pileta Añejo camino blanco, de pie o en mi bicicleta Los más pequeños de blanco, rumbeando hacia la escuelita La Esteban Echeverría, misión de la señorita Los más pequeños de blanco, rumbeando hacia la escuelita Allá un grupo de jinetes, fundaron la agrupación Gauchala, José Hernández, el día de la tradición Allá un grupo de jinetes, fundaron la agrupación Camisetas rojo y verde, del glorioso Peñarol El domingo por la tarde, la hinchada gritaba un gol Camisetas rojo y verde, del glorioso Peñarol El domingo por la tarde, la hinchada gritaba un gol Gracias.